Así lo informó este martes Mariel Santos, quien es la directora regional de educación. El día de mañana, miércoles 23, vamos a tener la entrega de uniforme en el distrito 0706 y el jueves 24 en el distrito 0705 y respectivamente los demás distritos que faltan la entrega. Se está convocando a los directores de centros educativos porque la entrega se le hace directamente a ellos y deben de sellar y firmar cada uno de los formularios de recepción de esas cajas de loquí que va a entregar el INABI en el día de mañana y el jueves. Es importante decir a los directores que la hora de entrega es hasta las 5 de la tarde, por lo que deben de estar desde temprano en los centros de acopio que se les ha convocado desde las direcciones distritales. Invitamos a que sean puntuales y sobre todo que sepan que no pueden delegar el ir a recibir los KIP en otras personas porque de manera personal deben de llenar todos los requisitos que corresponden con esta entrega. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.